Vamos a hacer una que tenés por también, ¿me parece? Sí, sí Llega, que tenés con Laura Todo es un tema bastante reciente, está en el disco En más comunicaciones y también en forma parte del disco Mira esta realidad, que es un disco del que voy a hablar un poquito Un tema que compartimos también con Laura en la vaca del año pasado Él es un poquito largo Dos segundos menos que llamó Bea Lugo He vivido tantas vidas que no sé explicar Cuanto espacio se transforma cuando miro atrás He cruzado con la muerte más de una señal No le temo a su implacable flecha universal Gracias doy al signo de mi madre A su adivinado instinto proverbial He dormido sobre el lecho claro del amor Despertándome en la oscuridad de la aflicción Desde la edad de la infancia Perdí mi estación Regresando en otro tiempo En otra dimensión Gracias doy Al signo de mi madre Por asumir el mundo Por asumir el mundo Por crecer Por su herencia de luz Por su instinto de fe Gracias pues Lo digo ciudadano Que nada puede más que la verdad Que ennoblece el camino a la felicidad Ay la felicidad He vivido tantos sueños que a veces no sé Si me alcanzan y las canciones para agradecer He tenido más de lo que di y de cuánto sé Esperando tantas vidas Cuando te mire Gracias doy Al signo de mi madre Su adivinado instinto proverbial De borrar el dolor de siempre Regresa a dar Porque nunca es demasiado tarde Vivir es mucho más que respirar Un dulce viejo que hace camino al andar Camino al andar Veo el tiempo como un niño que pregunta Adiós Cómo se mueve la puerta humana del reloj Voy creciendo Apenas como hija de la mar Voy ligera de equipaje Para retornar He vivido tantas vidas De luz explica Cuánto espacio se transforma Cuando miro atrás Cuando miro atrás La vida que brota de un muerto La vida que no se murió He vivido tantas vidas Que no sé explicar Cuando miro atrás Hace la vida que amará Pero y te quita, te quita y te da He vivido tantas vidas Que no sé explicar Cuando miro atrás La vida que amará La vida es como un segundo En que el acontecimiento Vale funda Lento a tus sentimientos Que no sé explicar Cuando miro atrás Esta vida loca Lo gusta Que me apura Cómo no morirme Y esta locura He vivido tantas vidas Que no sé explicar Cuando miro atrás Pero sin nada de ti La vida es como un pata de espada Con bach en el loco Con cara de mano He vivido tantas vidas Que no sé explicar Cuando miro atrás Hace la vida no me mueve Pero y te quita lo sé Y tú no sabes He vivido tantas vidas Que no sé explicar Cuando miro atrás Cuando miro atrás También cuba conmigo Café He vivido tantas vidas Que no sé explicar Cuando miro atrás La vida es en exceso La vida de un beso La vida es Su canción Su canción Aunque no sé explicar Cuánto espacio se transforma Cuando miro atrás Cuando miro atrás ¡Gracias!